Cuando abrimos la caja, lo primero que nos encontramos es el juego de luces LED. Son seis, tres irán en el techo occidental y tres en el oriental. Vamos a sacar el paquete que está adentro de la caja, quitamos el plástico que lo protege y encontramos un póster de los jugadores del último campeonato que ganar. Al reverso, están las instrucciones de armado. Sacamos las planchas de foam board, que también se conoce como cartón espumado. Este material permite que las piezas se traben entre sí con mucha facilidad. Tenemos que conectar 112 piezas para formar el estadio Rodrigo Paz Delgado. Es importante que el material sea suave para evitar callosidades en los dedos. Hacemos un corte en la pieza número 3 de aproximadamente unos 5 milímetros por lado. Esto nos va a ayudar a que los alambres de las luces pasen por ese canal. Vamos a hacer otro corte en las piezas número 14, de aproximadamente unos 3 por 5 milímetros. Es para que pasen los alambres. ¡Suscríbete al canal! Voy a utilizar un desarmador plano para empujar los restos de cartón que cubren los sockets. Y sacamos las piezas. Y sacamos las piezas listas. Vamos a armar la General Norte. Buscamos las piezas. Uno, dos, tres y cuatro para armar la base. Y sacamos las piezas. la ranura que hicimos. Ahora tenemos que sujetar la caja de las pilas a la base y es para que pase este conjunto de cables, este manojo de cables. Como podemos ver tenemos que sostener la caja de las pilas a la base con la pieza número 10. Conectamos los plugs y los sockets respectivamente colocamos la pieza número 5 es parte de la general norte y que va a ayudar a sujetar la caja de las pilas. Aquí hay un error, no me fijé que los cables están hacia atrás. Más adelante lo corregiré y lo pondré hacia el interior en dirección a la cancha. Conectamos la pieza número 4 a las piezas 1 y 2. Poco a poco la base va tomando firmeza. Bueno, los cables están hacia atrás, tenemos que ponerlo hacia adelante, lo vamos a zafar un poquito, volvemos a ensamblar la pieza número 5 y esta vez colocamos bien los alambres hacia adentro, hacia el interior. como pueden verlo ahí hay una tapita para las pilas podemos notar que en la pieza 7 por el un lado detalles en color gris que representan las vigas y las columnas eso tiene que ir al exterior la parte blanca va hacia el interior no se necesita ver cruzamos los cables más cortos por la pieza número 7 y también por la pieza 5 los cables largos se cruzan hasta llegar a la parte oriental y los cables cortos a la occidental me lo piensan hasta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Notemos que esta pieza también tiene dobleces y le damos la forma. Gracias. 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 Las piezas número 26 en el occidente. Gracias. 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 Armamos la entrada oriental con las piezas número 34, 35, 36 y 37. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Ahora vamos a armar la entrada occidental con las piezas 31, 32, 33, 34 y 35. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Comenzamos esta parte con las piezas 27, 28, 29 y 30. Notemos los detalles de color en los parqueaderos. Por fin llegamos al techo. Tenemos que armarlo con cuidado pues aquí también. Hay que jugar con los cables y las luces. Tenemos todas las piezas listas para armar el techo. Vamos a tomar las piezas 38, 39, 40, 41 y 42. La pieza número 38 es la base donde se conectarán las cerchas que sujetará la cubierta. Es hora de acomodar los cables y las luces en el techo. ¡Gracias! 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 Primero voy a colocar las piezas 41 y 40 y colocar su luz respectiva. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bien chicos, ¿qué les parece? Hemos armado el Estadio Rodrigo Paz Delgado en aproximadamente una hora.